Este verano no se llevan los folletines, se llevan los grandes repartos. Este verano Canal Plus se lleva. Miguel viste con trajes caros, tiene chofer y es el presidente de una televisión. ¿Caños y perjuicios? Voy a pedir lo que no está escrito. 75.000 millones. Para una chica de buena familia es el marido ideal. Yo soy como muy sencilla, ¿me entiende? Joder. Para una rockera es un aburrido figurino. ¿Y de bebé? Es verdad. Si quiere conquistarla, tendrá que cambiarse de uniforme. ¿Qué tal? El chori. Chalao. El chori. Chalao. Jugar en su campo. Aquí se paga lo que se debe. Y vigilar los golpes bajos. Justo ahora antes de la boda, me has estado viendo para la foto. Joder. Juanjo Puch Corbeck. Esperanza Campuzano. Y José Coronado. La veo en todas partes, es como una aparición que me persigue. Una chica entre un millón, miércoles 16 a las 11 de la noche en Canal Plus. Mucho, mucho más. Mucho más, hello. Mucho más. Siempre, mucho, mucho más. Mucho más, mucho más, mucho más, mucho más, ¿no? Mucho más. Emisión en abierto, todos los sábados, a las 8 y media de la tarde, en Canal Plus. Vosotros, a los que amamos, no nos veis. No nos oís. No nos oís. No os imagináis mil años. Y sin embargo, estamos tan cerca. Casiel vela por Berlín y sus gentes. Desearían no ser un ángel para entender la vida desde la perspectiva humana. Cómo me gustaría ser uno de ellos. Ver a través de sus ojos, con él, con sus oídos, y destinar con un cinta de tiempo. Wim Wenders continúa el cielo sobre Berlín en Tan lejos, tan cerca. Esta noche a las 10 en Canal Plus. Fútbol inglés en Canal Plus. La temporada comienza con la Charity Shield. El partido que enfrenta al campeón de la liga con el campeón de la copa. En directo, desde el estadio de Wembley, Blackburn Rovers, Everton. Solo para abonados. Domingo 13, a las 5 de la tarde, en Canal Plus.